6 de la mañana, 19 grados la temperatura, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, 22 de agosto, quiero mandar un saludo y una felicitación a todos nuestros amigos bomberos que están celebrando el día de hoy su día muy especial. Un saludo, una felicitación muy afectuosa de parte de todo el equipo que hace posible este trabajo, el trabajo que llevan a diario nuestros amigos bomberos. Bueno, y una noticia más, fíjese usted que Piedras Negras, Coahuila, allá en el norte de nuestro estado, fue por segundo día consecutivo la temperatura más alta registrada de este 2024, 43.4 grados. Eso fue lo que se registró el día de ayer, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Esto en su reporte de las 19 horas en el boletín del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que Piedras Negras fue la ciudad más calurosa, seguida de Elegido Nuevo León en Baja California con 41 grados y La Paz en Baja California Sur con 39 grados. Apenas este martes la frontera de Coahuila también registró la marca más elevada en el termómetro con 42.2 grados centígrados, manteniendo una ola de calor sofocante en la región que ha dejado en los últimos 15 días al menos la mitad de ellos con registros entre las ciudades más calurosas. Así las cosas allá en Piedras Negras. Así es que si usted cree que aquí en Saltillo está mucho calor, espérese a ver cómo están nuestros vecinos de Piedras Negras. Janet Morales nos tiene más información al respecto. Buenos días, Janet, te saluda de nueva cuenta.